¿Qué es la Universidad de Valencia? La Universidad de Valencia es miembro del grupo de trabajo de documentos electrónicos de la conferencia de archiveros universitarios desde su creación y actualmente es coordenadora del grupo de trabajo y de política de gestión de documentos electrónicos, donde supongo que entre otros temas pues tratáis esto, ¿no?, del correo electrónico que nos vas a comentar hoy. O sea que, bueno, a mí la verdad es que a mí me encanta gestionar el correo electrónico. Yo, a la que intento organizarme lo mejor que puedo porque recibo mucha cantidad de e-mails y me parece un tema fascinante e incluso, bueno, la verdad es que como empleada también de una institución pues veo la dificultad que hay en ese tema y creo que se debería de tomar más conciencia, ¿no?, a la hora de gestionar y conservar este tipo de documentos. Así que, bueno, lo veo muy interesante. Para los que sois nuevos y no sabéis necesariamente la clase, deciros que, bueno, yo voy a estar recopilando las preguntas en el chat para preguntárselas a Lidón al final de la clase. Estamos también en Twitter con el hashtag socialbibrio. Y, bueno, podéis comentar en el chat todas las preguntas que tengáis para Lidón, todo lo que os apetezca. Y, bueno, ya os dejo con Lidón. Y gracias de nuevo por estar aquí. Nada, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Paula. Y, bueno, buenas noches a todas y a todos en primer lugar. Quiero agradecer a María y a Paula esta oportunidad de poder participar aquí en Socialbibrio y poder compartir con todos vosotros nuestro trabajo de manera mucho más directa. Quiero también destacar, al empezar la charla, que hoy no voy a hablar tanto de mi experiencia como archivera en la Universidad Jaume Primé, sino, como ha comentado antes Paula, voy a hablar como portavoz del Grupo de Trabajo de Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la CAO, de la Conferencia de Archiveros Universitarios Españoles, y anteriormente denominado Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos. Simplemente, de forma muy breve y a modo de presentación, comentaros que la CAO agrupa a los archiveros universitarios, de las universidades españolas, aunque se creó antes, en el 2002, es cuando se integra como un grupo de trabajo permanente dentro de la Comisión Sectorial de Secretarios Generales. Y ya desde los inicios, como podéis ver en este cronograma que os he puesto, nos ha interesado mucho el tema de los documentos electrónicos. Empezamos con un grupo de trabajo muy específico, un tema muy específico, que eran los requerimientos básicos para aplicaciones informáticas, allá en el 2002, que parece ya muy lejano, y hemos ido cambiando la denominación del grupo también un poco de acuerdo con las líneas de trabajo que íbamos haciendo. En 2009 nos dividimos en dos secciones para empezar el tema del observatorio sobre administración electrónica, y ya en 2012 hemos cambiado el nombre a la política de gestión de documentos electrónicos, que es un poco abarca las líneas de trabajo actuales. No me extiendo más en la presentación, simplemente tenéis aquí la web de la CAO, para que podáis conocer qué hacemos y cómo trabajamos. También aquí podéis ver un listado de los últimos trabajos y los miembros del grupo de trabajo a lo largo de estos años. El punto de partida de lo que vamos a ver hoy del webinar es un documento de trabajo que presentamos en Toledo en 2012, perdón, 2011, que es la propuesta de recomendaciones para la gestión y conservación del correo electrónico en las universidades españolas. Este trabajo fue coordinado por Pilar González de la Universidad de Burgos y Mercedes Pérez de la Universidad Complutense de Madrid, a las que también quiero agradecer públicamente que me hayan dejado de utilizar algunas de sus partes de su presentación para este webinar. Vamos a intentar a lo largo del webinar responder a una pregunta que muchos nos hacemos, ¿cómo gestionar de forma eficaz el correo en nuestras instituciones y en nuestras empresas? Y para ello vamos a ver en una primera parte, vamos a ver desde el punto de vista del archivero o del gestor de información en una institución, qué aspectos ha de tener en cuenta para poder planificar una política de gestión del correo electrónico. Y en una segunda parte va a ser más práctica, desde el punto de vista del usuario, ya que todos somos usuarios y por tanto también nos puede servir a nivel personal, es cómo creamos y organizamos los mensajes de correo en el día a día, para poder preservarlos y actuar de forma correcta con ellos. Por tanto, la primera pregunta sería cómo no definir qué es el correo electrónico y por qué vamos a trabajar con el correo electrónico. Aunque tiene muchas acepciones, entendemos el correo electrónico como una aplicación informática, una herramienta de comunicación. Es hoy por hoy la herramienta más extendida, aunque ya últimamente el Twitter, el Facebook o el WhatsApp lo superan en uso, en nivel de uso, sigue siendo la aplicación más utilizada para comunicación, tanto a nivel interno dentro de las organizaciones, entre los departamentos o oficinas de una institución, como entre organizaciones. ¿Por qué este uso tan generalizado del correo electrónico? Por las ventajas que ofrece, que básicamente serían la rapidez, ya que es una comunicación inmediata, la permanencia, ya que a diferencia del WhatsApp o de otros mensajes de mensajería instantánea, los mensajes de correo permanecen, se pueden conservar, el nulo o escaso coste de distribución, el coste de conexión a Internet y poco más, y la posibilidad, y es muy importante, de adjuntar información adicional en diferente tipología, textual, imágenes, sonoros, enlaces, etc. Hay dos ideas que sí que me gustaría destacar a lo largo de la sesión de hoy. Por una parte, es que considero imprescindible, o consideramos imprescindible, separar y diferenciar claramente el correo personal del correo institucional. En los primeros años en los que apareció el correo electrónico, era habitual que las organizaciones dotaran a todo su personal de una cuenta de correo y que utilizáramos la cuenta de correo también para uso privado. Pero en la actualidad, que es tan fácil y tan inmediato, crear cuentas de correo gratuitas, hemos de ser muy exigentes en nuestras instituciones a la hora de limitar el uso del correo a usos estrictamente relacionados con nuestro trabajo y no usarlo para comunicaciones de ámbito personal o privado. Esa sería la primera idea. Y otra idea es que el correo electrónico, como os pongo aquí, es una aplicación de comunicación. Sin embargo, se usa como repositorio, como buscador de documentos. Esto no debería ser así, ya que no tiene, como veremos a lo largo de la clase, no tiene los requisitos archivísticos necesarios para que sirva como archivo digital. Hablaremos de todo ello a lo largo de la sesión. ¿Y por qué hablamos del correo electrónico? Porque una charla pensamos que, con Paula y María, que sería una charla que podría resultar interesante. Primero, porque como habéis comentado también en el chat al principio, todos, quien no, usa el correo electrónico. Pero, por otra parte, porque es un tema de actualidad. Os he puesto como ejemplo solo algunas noticias, pero en los últimos meses el tema de los contenidos de los correos electrónicos es un tema muy mediático y muy utilizado. Solo con estos ejemplos se puede decir claramente la importancia de una correcta gestión del correo electrónico y de todo lo que implica, no solo por temas legales, como ahora veremos, sino que también a nivel de temas organizativos, etc. ¿Y por qué? Porque puede conllevar el uso del correo electrónico, puede conllevar problemas de gestión, de sobreinformación o incluso también de eficiencia administrativa. No quiero ser alarmista y aunque ahora esté hablando de problemas, no significa que usar el correo es un problema. Al contrario, hemos de saber, hemos de identificar todos los aspectos que conllevan o que implica el uso del correo electrónico para poder planificarlo y anticiparnos a cualquier problema que pueda surgir y sobre todo para evitarlos. ¿Por qué los archiveros o gestores de documentación nos encargamos del correo electrónico en las instituciones? Porque también, como hemos comentado antes en la charla previa al webinar, el correo electrónico también incluye muchas veces documentos de archivo, puede contener documentos de archivo. Por tanto, también es nuestra responsabilidad, ya que realmente lo que hace el correo es como antes hacía la correspondencia en papel, que es comunicar y, por tanto, forma parte de los procesos administrativos. Los problemas que os comentaba, por una parte, la facilidad o las ventajas que tiene el correo electrónico, al mismo tiempo también pueden suponer un problema, ya que la facilidad de información puede convertirse en un problema de sobreinformación y al mismo tiempo un problema de deficiencia administrativa, en el sentido de que el hecho de que el correo esté a medio camino entre lo privado y lo institucional hace que muchas veces se mezclen con los usos, los usos personales y los usos corporativos. También implica temas de eficiencia administrativa, porque quién no, y decirme, a ver, quién no, está trabajando en el correo, está trabajando, perdón, en el ordenador, recibe un aviso de que tiene un mensaje en la bandeja de entrada, deja lo que está haciendo, abre el mensaje, lo lee, no hace nada al respecto, lo vuelve a cerrar y vuelve a su tarea. Aunque estos son unos segundos, pensarlo, multiplicarlo por cientos de veces a lo largo de la jornada laboral. De hecho, en un artículo de EPI que os he puesto, os he reseñado al final de las diapositivas, Cristina Soll y Ana Sainz indican una serie de estudios que se han hecho sobre el uso del correo electrónico y comentan que, por ejemplo, Microsoft dice que, os leo textualmente, que un empleado tarda 24 minutos en reconectar con una tarea después de leer el correo electrónico. Quizás es un poco excesivo, pero sí que es verdad que le dedicamos mucho tiempo. Y en toda la bibliografía y los cursos de gestión del tiempo siempre aparece el tema de la gestión del correo electrónico. Desde el punto de vista legal, los correos también son importantes. Ya solo como ejemplo los casos de la prensa, que os he puesto antes, y muchos otros que no están. Es importante el tema de los correos electrónicos en el sentido de que, si son no tanto los correos personales, sino los correos institucionales, como son documentos de archivo, forman parte del proceso administrativo, entran dentro del marco legal de la institución. Y, por tanto, cuando estamos planteando la gestión del correo electrónico, hemos de tener en cuenta la legislación y la normativa que le afecta. Y, en este caso, es toda aquella relacionada con el acceso de los ciudadanos a los documentos de las administraciones públicas, porque es la vía de comunicación entre ciudadano y administración pública, una de las posibles vías. También hay que tener en cuenta toda la legislación normativa relacionada con la gestión documental, ya que son, en parte, documentos de archivo. Y, por supuesto, aquella relativa al tratamiento de ficheros digitales y a la protección de datos personales. En el caso uno, solo como ejemplo, una de las noticias de prensa, en el caso de Urdangarín, por ejemplo, sí que hay en una de las noticias, se comenta cómo Urdangarín alega el derecho a la intimidad en las comunicaciones y el derecho del honor en la no publicación de sus correos. Y el juez, por su parte, también alega que los correos son documentos que se pueden presentar a una causa, se pueden adjuntar, al igual que otros documentos u otros escritos, aunque no tengan sello o no validez, sino sello notarial o conformidad notarial. También en la administración electrónica el correo juega un papel importante, ya que es una pieza clave, la pieza es una de las formas de entrada y de salida del sistema. Por ello, en los sistemas de gestión de documentos electrónicos, dentro de la administración electrónica, también hay que tener muy en cuenta el correo electrónico, que muchas veces es el gran olvidado, y su valor evidencial y la posibilidad de incluirlo en el expediente electrónico o no, dependiendo siempre de su uso, de su finalidad. Por tanto, hay que tener también muy en cuenta las necesidades de seguridad, de conservación, preservación, etcétera, de los correos dentro del sistema de administración electrónica. Desde el punto de vista técnico, como veis, no voy a desarrollar a fondo cada uno de los aspectos, pero sí hay que haceros una visión general de todos los aspectos a tener en cuenta. Desde el punto de vista técnico, el correo electrónico, los mensajes de correo electrónico son un documento electrónico y como tal, tienen los mismos problemas y necesidades que el resto, con una serie de particularidades que hay que tener en cuenta. La posibilidad de tener ficheros adjuntos en multitud de formatos y que puede haber una diferente representación del contenido en el ordenador del emisor y en el ordenador del destinatario. Pero en lo que respecta a los requisitos tecnológicos que garanticen la autenticidad e integridad, son los mismos. Relacionado con el punto de vista técnico y también con la preservación, una idea que también quiero destacar porque es muy habitual y no debería ser así, es que pensamos que la copia de los mensajes en el servidor institucional o en la nube como sistema de conservación es suficiente y no es así ya que no cumple con los requisitos archivísticos mínimos exigibles. Los diferentes problemas que se plantean y que hay que tener en cuenta para aplicar los criterios archivísticos los tenéis aquí, no voy a entrar en detalle porque nos extenderíamos demasiado, pero sí que hay que tenerlos en cuenta a la hora de la conservación y de la eliminación. En cuanto a la conservación a largo plazo que es quizá lo más problemático, luego hablaremos de la conservación diaria, está claro que como son documentos digitales han de conservarse en formato digital. Las tres estrategias más habituales a la hora de la conservación del correo electrónico podrían ser la migración que significa la transferencia de ficheros de un entorno a otro que es un procedimiento habitual pero hay que repetir periódicamente y por tanto hay que planificarlo muy bien para que sea un sistema eficaz. Otro sistema sería la emulación aunque es más eficaz en el caso de los correos electrónicos resulta poco rentable, es más útil en el caso de webs o etc. La estrategia más recomendable sería la tercera que es la conversión a XML. Hay muchas herramientas desarrolladas a este fin y el convertir los mails a XML permite una mejor interoperabilidad y una mejor conservación a largo plazo ya que al no tener un formato propietario se puede pasar la información desde la aplicación de correo electrónico a cualquier otro sistema de gestión de documentos electrónicos con relativa facilidad. Os he puesto aquí algunos ejemplos de proyectos de conversión de emails a XML para que los podáis ojear si os interesa en el digital de testbed sería quizá el más importante pero tenéis otros aquí ya cada uno luego podéis entrar y darlo como hemos comentado los mensajes de correo electrónico pueden ser documentos de archivo pero evidentemente no todos sino aquellos que cumplen las características de todo documento que son aquellos que son información creada o recibida por una organización en el desarrollo de sus funciones y que son la evidencia de las actividades llevadas a cabo una vez vistos hasta aquí de forma resumida y soy consciente de ello pero tampoco quiero extenderme y enrollarme demasiado una vez vistos todos los aspectos técnicos a tener en cuenta a la hora de planificar una política de gestión del correo electrónico otro aspecto importante es saber la responsabilidad de quién es la responsabilidad de la gestión del correo electrónico y en este caso todos podemos aportar nuestro granito de arena desde los responsables de la organización hasta los usuarios finales los responsables deben promover difundir y potenciar el diseño de una política de gestión del correo electrónico y planificar actividades formativas para extender su uso los archiveros por su parte lo que debemos hacer es diseñar esta política o elaborar esta política junto con otros profesionales de la institución y aplicar la misma política de gestión documental que al resto de documentos electrónicos por tanto hemos de establecer los requisitos archivísticos para garantizar la integridad y la autenticidad de los mensajes a lo largo de todo su ciclo de vida al mismo tiempo como somos intermediarios entre la institución y los usuarios finales son los archiveros o los gestores los que deben formar o diseñar elementos de formación recursos de formación para los usuarios finales para enseñarles cómo gestionar de forma más eficaz el el correo electrónico por su parte los servicios de informática y comunicaciones en colaboración con los archiveros deben un poco establecer o parametrizar estas las herramientas o los requisitos archivísticos en las diferentes aplicaciones del correo electrónico y poder incluirlo dentro del sistema de gestión de los documentos electrónicos por su parte los usuarios finales los usuarios finales son los más importantes porque son los que generan los correos electrónicos y quienes deben gestionarlos deben clasificarlos y ordenarlos siguiendo las instrucciones desarrolladas a tal efecto por tanto como hemos visto necesitamos una política que recoja todos los aspectos relacionados con la gestión del correo electrónico desde los objetivos de para qué para qué queremos gestionar correctamente el correo electrónico las diferentes terminologías concepto hay que definir muy bien las responsabilidades de cada de cada uno dentro de la gestión del correo y sobre todo establecer directrices instrucciones recomendaciones para la creación el uso la clasificación la descripción la selección porque también ahora veremos es importante saber qué eliminar no conservarlo todo los niveles de acceso y sobre todo las estrategias de preservación o de conservación a largo plazo de aquellos mensajes que formen parte o que sean documentos de archivo una vez elaborada la política es importante darla a conocer a los usuarios ¿por qué? porque en definitiva son los usuarios finales quienes han de usar han de poner en práctica estas directrices y el éxito también muchas veces viene medido por la forma en que estas instrucciones llegan a los usuarios os he puesto aquí algunos ejemplos pueden ser webs pueden ser videotutoriales pueden ser pdf powerpoints etcétera en el caso del grupo de trabajo de documentos electrónicos optamos por presentar estas recomendaciones en forma de fax de preguntas respuestas porque pensamos que es más fácil así a cada archivero aplicar estas recomendaciones a su universidad pero es una forma de presentarlas son las que vamos a presentar ahora a lo largo de las diferentes de las siguientes diapositivas vamos a ir comentando como premisa previa antes de empezar idea clave que ya he comentado antes el servidor del correo electrónico no es un espacio de archivo el correo electrónico es una aplicación para la comunicación por tanto todo lo que hay en la aplicación de correo electrónico debe ser temporal y deben pasar los documentos y los mensajes a un archivo digital que cumpla con los requisitos archivísticos necesarios la otra premisa que también he comentado es que el correo electrónico debe ser usado el correo electrónico institucional se entiende por personas autorizadas y dentro de los límites legales y para uso solo de aspectos relacionados con nuestro trabajo como hemos dicho el primer paso sería identificar que cuáles son o qué documentos que mensajes pueden ser documentos de archivos y cuáles no porque evidentemente no lo son todos solo aquellos como ponemos ahí que son evidencia de una actividad propia de la institución de la universidad o de cualquier institución y cómo podemos saber si son documentos de archivo o no aquí os he reflejado un esquema que es muy utilizado porque es muy didáctico en diferentes guías y recomendaciones para saber si es un documento de archivo o no en definitiva se trata de responder afirmativamente a preguntas como ¿está el mensaje relacionado con mis funciones y actividades propias dentro de la institución? si es que sí es un documento de archivo si no no ¿forma parte de un expediente abierto o contiene información que es muy útil para mi trabajo? respondiendo a estas preguntas podrían ser ejemplos de documentos de archivo políticas informes memorias que se envían a través del correo electrónico la correspondencia relacionada con alguna actividad administrativa o cualquier documento que inicia o que completa una actuación administrativa en cambio no serían documentos de archivo los mensajes personales la información personal la información de cursos por ejemplo que recibimos sin haberlos solicitado etcétera ¿quién es la responsabilidad de la gestión del correo electrónico? pues como ocurre con los documentos en papel el remitente tiene la responsabilidad de gestionar y de conservar los mensajes que crea y que envía como evidencia y el destinatario tiene la obligación de gestionar y conservar aquellos que forman parte de un expediente ¿qué pasa con los mensajes colectivos? ¿quién tiene obligación de guardarlos dentro de una institución? pues al igual que en la correspondencia en papel aquella unidad administrativa que conserva el expediente completo empezamos ahora la parte práctica una vez visto así en general las premisas y qué es lo que hay que un poco qué aspectos o qué cuestiones hay que tener en cuenta vamos a empezar somos usuarios que vamos a empezar a generar mensajes os voy a ir explicando una serie de recomendaciones prácticas y a partir de aquí luego lo vais comentando si queréis o en el chat vais haciendo preguntas y lo vamos comentando la premisa o el objetivo final es crear mensajes unívocos es decir que tengamos muy claro que el receptor tenga muy claro qué es lo que se quiere con ese mensaje y para ello hay que tener muy clara la información que ponemos en cada uno de los elementos del mensaje que son la cabecera y el cuerpo empezamos con la cabecera hay que identificar muy claramente el destinatario principal esto es quién debe actuar o decidir sobre el mensaje y los destinatarios secundarios que son los que reciben los mensajes solo a fines informativos eso hay que diferenciarlo muy claramente para que quien lo reciba sepa si tiene que actuar o simplemente lo recibe como información en este sentido y sobre todo en el tema de los correos de nuestra institución los correos institucionales hay que evitar el uso de los destinatarios ocultos porque si son documentos que evidencian nuestras actividades debemos dejar constancia de a quién enviamos la información por la misma razón se necesita o es recomendable poner la dirección completa del destinatario que quede clara la dirección completa y el nombre porque muchas veces sabéis que el correo electrónico es muy difícil con el correo identificar quién realmente es el destinatario la persona en el caso como os ponemos ahí en el caso de utilizar o de que los destinatarios sean muchos es más útil utilizar una lista de distribución que no una retahila de correos o de direcciones de correo en cuanto al asunto importantísimo un mensaje un asunto y hay que identificar de forma muy clara y concisa el asunto para que lo tenga muy claro quien recibe el mensaje también hay que indicar el nivel de importancia si es urgente si no si necesita respuesta en este sentido también es muy útil que activemos porque eso está en todas las aplicaciones de correo que apliquemos o que que activemos la opción de notificación de que la persona lo ha recibido o lo ha leído en cuanto al tema de responder también es muy útil y recomendable hacer responder al texto más que insertar el texto y el tema de contestar las preguntas debajo o contestar una pregunta debajo del mensaje primero tampoco no es muy recomendable porque hay aplicaciones que no diferencian lo que es la pregunta y la respuesta entonces a veces es difícil por ello lo más lo más claro es hacer un responder a todo el mensaje esto en cuanto a la cabecera en cuanto al texto al contenido del mensaje hay que escribir mensajes breves explicando de forma muy clara y unívoca el objetivo del mensaje y la acción que se requiere también muy importante especificar si el mensaje necesita la respuesta o no y si lleva documentos adjuntos o no eso es importante anotarlo o indicarlo en el texto porque muchas veces y según qué aplicaciones de correo utilicemos los adjuntos quedan muy disimulados y pueden pasar desapercibidos otra recomendación no incluir referencias personales no preguntar por el fin de semana cuando estamos escribiendo un correo sobre un procedimiento administrativo sino dejarlo para otro momento o para otro mensaje el tema de los gráficos y formatos también utilizarlo lo menos posibles por el tema de la interoperabilidad entre aplicaciones en cuanto al lenguaje ni demasiado formal ni demasiado coloquial también depende un poco del uso y de la otra persona de la finalidad del mensaje que vamos a escribir y por último el pie de firma el pie de firma en los temas en los correos de trabajo es importante utilizar si existe un pie de firma institucional y si no indicar muy claramente nuestro nombre y apellido es el puesto de trabajo la organización y los datos de contacto también es muy útil añadir al final información sobre la confidencialidad o no del mensaje la necesidad de imprimir solo aquellos correos realmente necesarios etcétera cuanto a los documentos adjuntos que os comentaba antes si puede ser si son documentos cortos mejor si la información es corta mejor incluirla dentro del mensaje si no es así utilizamos un documento adjunto pero siempre es recomendable formatos abiertos y estándares para que nos aseguremos que la persona que recibe el mensaje pueda abrirlo sin problemas si esa información existe en la web o en algún servidor que podamos hacer un enlace mejor hacer enlaces dentro del texto que no un documento adjunto para evitar que el documento se pierda etcétera hasta aquí hemos creado los mensajes ahora que hemos generado mensajes perfectos vamos a ver cómo los organizamos que sería un poco la siguiente la siguiente tarea porque los mensajes también se han de clasificar y archivar aquí os he puesto una serie de recomendaciones en general hay que tener en cuenta que los mensajes como os pone ahí se clasifican y se archivan por su contenido y no por su formato al igual que organizamos la documentación de la institución de acuerdo con las actividades que las generan también los mensajes de correo electrónico se utilizan los mismos criterios de clasificación y de archivos si tuviéramos un sistema de gestión de documentos electrónicos lo ideal sería que los mensajes de correo que formen parte de expedientes electrónicos sean capturados directamente por el sistema sino en el día a día lo que hemos de hacer es clasificar y archivar pero tan pronto hayamos realizado la acción correspondiente con el mensaje no hemos de dejarlo en la bandeja de entrada sino o en la bandeja de salida sino que debemos clasificarlo al mismo momento deberíamos intentar y en eso los archiveros o los gestores hemos de insistir mucho al personal de nuestra institución en que se debe incorporar al trabajo diario al día a día la gestión del correo electrónico igual que se gestionan los documentos en papel o dentro del expediente se deberían conservarlos o guardar los mensajes dentro de la carpeta correspondiente evidentemente si podemos automatizar la clasificación mucho mejor y de hecho hay aplicaciones que lo permiten y si no elaborar como ahora veremos nosotros una serie de carpetas buzones o etiquetas el objetivo sería tener la bandeja de entrada a cero al final del día y aunque parece emisión imposible se puede hacer o al menos reducirlo al máximo posible como dice Cristina en el artículo de PIC que os he comentado antes la regla de oro es que cuando menos envíe menos recibirás es decir hay que tener muy claro hay que ser muy estrictos a la hora de enviar un mensaje para saber recibir y evitar la sobreinformación y la acumulación de mensajes que muchas veces no tienen otro sentido que decir ok de acuerdo o nos vemos después para ello os proponemos una serie de recomendaciones así prácticas y muy sencillas la primera de ellas es crear en la aplicación de correo electrónico carpetas o buzones estas carpetas hay que tener en cuenta que son temporales porque como os he dicho los documentos no se han de conservar ahí sino en la aplicación o en el archivo digital en el servidor etcétera pero sí que nos es muy útil a la hora de actuar o de trabajar con los mensajes para ello lo ideal sería crear carpetas por años y dentro de cada año por asuntos o actividades que llevemos a cabo y todos los mensajes relacionados con esa actividad estarían dentro de la carpeta tanto los de entrada como los de salida que suelen ser los grandes olvidados supongo que porque no se ven y lo primero que vemos es la carpeta de entrada otra opción aparte de las carpetas fijas podríamos llamar fijas por los asuntos o actividades que llevamos a cabo también os recomendamos utilizar una serie de carpetas temporales para los mensajes pendientes en lugar de dejarlos en la bandeja de entrada es muy recomendable hacer una serie de carpetas temporales que se pueden denominar por hacer por responder por leer etcétera en las cuales vayamos poniendo los mensajes pendientes de actuación es muy útil poner la arroba delante y en mayúsculas porque así aparecen al principio de la estructura de carpetas sabéis que se ordenan por orden alfabético numérico y entonces si las ponemos con la arroba aparecen siempre las tendremos en primer lugar ¿qué hacemos con los correos? ¿cómo actuamos? otra regla de oro hay que ser muy expeditivos con los mensajes cuando los leemos hay que saber si actuamos decidir sobre su valor y su destino final es decir ¿qué hacemos con el mensaje? como os proponemos aquí si la respuesta requiere menos de dos minutos responder inmediatamente y guardar o eliminar el mensaje si se puede eliminar eliminarlo inmediatamente si es una acción que requiere más tiempo y no podemos actuar en ese momento lo movemos a la carpeta correspondiente bien de la actividad o bien en la carpeta temporal que hemos comentado una vez actuado sobre el mensaje hemos de clasificarlo y archivarlo junto al expediente correspondiente en esto estoy pensando por ejemplo en los mensajes que llevan documentos adjuntos un ejemplo te adjunto el informe o te adjunto la memoria del curso para que la añadas al expediente de los cursos de formación por ejemplo en ese caso cogeríamos como no hay que hacer nada o sea no hay que responder como muchos responder de acuerdo recibido pero si no nada lo que hay que hacer es el documento adjunto guardarlo en la carpeta correspondiente del curso de formación a que se refiera y este mensaje eliminarlo simplemente es un mensaje de trámite sin más otra otra recomendación es que evitemos los correos así sin información redundantes más que esperar a recibir un ok es mejor activar la opción de notificación de que lo ha recibido simplemente también hay que tener muy claro cuando utilizamos la opción de responder a todos y reenviar para evitar esos mensajes redundantes o que nos sirvan muy útil utilizar al inicio del asunto las iniciales que tenéis aquí en la diapositiva for your information o request for comments por ejemplo son muy útiles para indicar al destinatario que tiene que hacer con el mensaje aquí tenéis un ejemplo simplemente es un ejemplo de una estructura de carpetas en este caso de mi correo en la anterior aplicación es una estructura por años y dentro de cada año hay cuatro carpetas grandes relacionadas con las actividades en este caso que yo realizo en el trabajo siempre aparte de las carpetas de actividades muy útil una carpeta con los documentos puramente informativos que podéis llamar información general etcétera y otra llamada personal porque aunque evitemos al máximo utilizarlo como para uso personal siempre van a haber mensajes personales y esas carpetas sabemos que nunca se van a transferir a otro sistema no van a salir de la aplicación del correo y se podrían eliminar en su momento vamos a hablar precisamente de eliminar ¿qué se puede eliminar? hay que ser también muy cuidadosas a la hora de decidir qué conservamos y qué eliminamos sobre todo en el tema de los correos institucionales porque pensar que son evidencia de nuestras actuaciones y por tanto tenemos ahí una cierta responsabilidad de preservación pero sí que hay una serie de mensajes que se pueden eliminar inmediatamente o lo más pronto posible y así evitamos la acumulación de mensajes porque aunque parezca que no ocupe pero todo tiene su coste podemos eliminar una vez leído o enviado aquellos mensajes que no están relacionados con ningún asunto de los que estamos trabajando aquellos que son simplemente de información de información o invitación a un acto una vez pasado el acto una vez hecha o enterados del tema podemos eliminar el mensaje en el caso de aquellos porque eso pasa muchas veces en el caso de aquellos expedientes que se conceben mayoritariamente en papel para evitar la dispersión de los documentos se recomienda imprimir el mensaje de correo eliminarlo de la aplicación de correo y guardarlo dentro del expediente en papel eso en el caso de los expedientes que sea mayoritariamente en papel y que se necesita incluir el mensaje de correo como evidencia de una acción dentro del proceso administrativo en cuanto a los mensajes a conservar pues evidentemente aquellos que están relacionados con nuestro trabajo en el caso de los mensajes con documentos adjuntos conservar los documentos adjuntos evidentemente y los mensajes solo en el caso de que tengan una información contextual importante en el caso de las cadenas de mensajes de respuesta pregunta respuesta lo más recomendable es conservar el último que incluya toda la cadena de mensajes y eliminar todos los anteriores que estarán repetidos porque es repetir información ¿qué hacemos con los mensajes que guardamos? que he estado hablando el tema de la impresión o no de los documentos depende de diferentes casuísticas y en un sistema electrónico evidentemente no habría que imprimir nada pero como estamos en un entorno híbrido y en muchas instituciones todavía predomina el papel el tema de imprimir o no dependerá de cómo esté mayoritariamente el expediente del que forma parte el mensaje en el caso de conservar temporalmente los mensajes en la aplicación como os he dicho se debería crear una estructura de carpetas y subcarpetas idéntica a la estructura de carpetas y subcarpetas del disco duro de esta forma si tienen el mismo nombre de las carpetas podemos encontrar los documentos en todas las partes ahora lo ideal sería archivar es decir sacar los mensajes de la aplicación y conservarlo en el servidor o en el archivo digital correspondiente para ello necesitamos conservarlos en formatos abiertos y estándares que se puedan leer desde cualquier que no necesitemos obligatoriamente la aplicación del correo electrónico para poder acceder al contenido del mensaje es un poco lo que os explico en esta diapositiva y en definitiva lo que la mejor opción sería convertir los mensajes a formato xml como os he comentado anteriormente y hasta aquí de forma breve pero he intentado que sea lo más completa posible todos los aspectos a tener en cuenta relacionados con la gestión del correo electrónico os he añadido una bibliografía aunque hay mucha más esta es la que he utilizado para realizar este webinar pero existe mucha más simplemente para si queréis saber más sobre la gestión del correo electrónico y nada más muchísimas gracias por vuestra atención vuestro interés espero que os haya podido resultar útil alguna de las recomendaciones que os hayamos hecho y paso ya la palabra a María o a Paula por si queréis que comentemos alguna cuestión muchas gracias gracias bueno es que claro depende mucho de las tareas lo mejor sería establecer a priori la estructura de carpetas y a partir de ahí ir conservando los mensajes o ir guardando los mensajes en las carpetas para poder actuar la prioridad o no depende también de nuestro trabajo del uso de la finalidad del mensaje es muy difícil establecer una así a priori una una forma de trabajar con las tareas pero lo más importante es que si son respuestas cortas como he comentado antes responderlas enseguida claro es que estamos hablando en el caso cuando he dicho de los destinatarios ocultos es en el caso de documentos que forman parte de un proceso administrativo hay que compaginar un poco como tú dices el tema de los datos personales con la transparencia la transparencia en la acción administrativa de ahí que el tema de los correos sea peliagudo y sea complicado no es tan fácil como parece siempre por eso digo que el tema de los ocultos hay que evitarlos al máximo si puede haber casos en los que sea necesario por temas de confidencialidad pero normalmente si es por cuestiones de de un proceso administrativo debería estar en abierto sí claro más que nada para que quede constancia la idea de que se vean es para que quede constancia que ese correo sea enviado a a tantas personas claro eso en el caso de que sean mensajes a ver que sean documentos cortos es que muchas veces o al menos por la experiencia que tengo se anexan documentos que tienen tres líneas entonces también depende un poco de la forma de trabajar de la gente pero está claro si para evitar lo lo importante o lo prioritario sería que los mensajes sean cortos y breves no un mensaje que ocupe un cuadro o dos etcétera entonces lo primero es que el mensaje sea breve y si puede podemos poner un enlace mejor que un documento adjunto sí mejor utilizar la lista de distribución que diez direcciones de correo electrónico también ¿por qué? porque en la lista de distribución también tenemos evidencia de quién forma parte de la lista el tema está siempre un poco o la idea es siempre que quede constancia y evidencia porque para eso son los mensajes de correo de una acción a quién se le ha enviado quién es el remitente quién es el destinatario por eso el uso de las listas de distribución bueno se podría guardar externamente tanto en el mensaje como en documento adjunto no había problema por eso porque se puede guardar en txt o en xml y se pasa al archivo digital o sea que no habría no habría problema por eso sí no, no claro sí no, yo creo que sí que es correo depende a ver depende del usuario y como ella misma ha comentado como decías es diferente que tú envíes un correo dentro de un proceso un mensaje de correo en un proceso administrativo que forme parte de un proceso administrativo de un procedimiento es diferente en ese caso ha de ser un lenguaje no excesivamente formal pero sí bastante aséptico pero es diferente a enviar un mensaje como información a unos usuarios concretos entonces el tono del siempre ha de cambiar pero evidentemente hay que mantener siempre la educación el lenguaje correcto y sea más formal o menos pero siempre correcto siempre que quieras tener constancia de que esa persona o de que el destinatario lo ha recibido tampoco hay que abusar perdón tampoco hay que abusar del uso de las notificaciones porque al fin y al cabo son mensajes o son más bytes que vas acumulando en tu en tu disco duro pero evidentemente siempre que quieras tener constancia de que el otro lo ha recibido mejor a veces que no esperara que te contesten normalmente bueno yo lo que conozco son aplicaciones hechas por por instituciones hechas no comerciales pero seguro que que ha que Gracias. Gracias. ¿Negar o no negar? Pues no sé qué decirte. Realmente si formas, yo entiendo que no desde el momento en que formas parte de una institución y que la institución utiliza como medio de comunicación el correo electrónico, debes tener una cuenta. La cuenta puede ser, otra cosa es que la cuenta sea con tu nombre, que identifique tu nombre y apellido o sea una cuenta del servicio, que esté el nombre del servicio, sea por ejemplo archivo arroba uji, ¿de acuerdo? Entonces es diferente. Utilizar nombre personal, nombre y apellidos o utilizar el nombre del servicio depende también del uso que le vas a dar a los mensajes. Si son simplemente institucionales en el sentido que son trámites dentro de la institución, podría ser perfectamente una dirección con el nombre del servicio, si no la dirección personal. También depende mucho de para qué lo utilices. Gracias. Vale. Muy bien. Vale, de acuerdo. Lo miraremos y os envío, te envío un correo. No, supongo que se refiere al tiempo, si hay un tiempo para conservar los mensajes de correo y no. No, es la institución la que debe establecer los periodos en los cuales se han de conservar los mensajes de correo, todo dentro de la política de gestión de la institución. No conozco, lo siento, pero no conozco el Linux, no he trabajado con él, entonces no sé muy bien las funcionalidades. Supongo que se refiere, también pasa, por ejemplo, con el Gmail, que trabajas en, o en muchas, por ejemplo, en el correo de nuestra universidad, que tenemos la aplicación propia, pero es un correo Gmail, lo puedes ver a través de la web. Está claro que tienes dos servidores, entre comillas, el de la nube, el Gmail y el que tienes en tu servidor, entonces en tu aplicación de correo electrónico. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de conservar para saber dónde guardas los mensajes. Bueno, realmente todos tienen más o menos las mismas funcionalidades. Depende también lo más cómodo con los que trabajes o con los que no. Depende también si trabajas desde un único ordenador, es mejor para, ya como opinión personal, es mejor una aplicación tipo Outlook, puede ser, o el mail del Mac, si se trabaja con Mac, o una aplicación, un software propio, que no uno en la web como Gmail o Yahoo. Ahora bien, estos son muy útiles en el caso de no tener un único ordenador, sino trabajar desde varios, que puedes acceder desde varios ordenadores o desde varios sitios. Vale, con los mensajes de envío. Los mensajes de enviados hay que hacer lo mismo que con los de entrada, no dejarlos en la carpeta de enviados o de salida o de enviados en este caso, sino que habría que hacer lo mismo. Si forma parte, si es la respuesta de un mensaje anterior, deberían conservarse juntos en la misma carpeta, por ejemplo, temporal de la aplicación de correo, relacionados con la actividad a la cual hacen referencia. En el caso de que sea el mensaje, inicie un expediente, porque sea el primer documento, en ese caso también habría que conservarlo en la carpeta relacionada con el expediente. Ahora bien, si es un mensaje que enviamos simplemente como información o porque invitamos, si son invitaciones algún acto que nosotros organizamos, evidentemente vamos a guardar un mensaje y el nombre o la lista de todas las direcciones a las cuales hemos enviado la invitación. No vamos a conservar las 50 invitaciones. En cambio, si es un mensaje simplemente como información, se debería eliminar e inmediatamente lo hayas enviado. Se actuaría exactamente igual con los de entrada. No, 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 no. El tema de las alertas es muy útil, pero con las alertas hemos de hacer lo mismo. Son mensajes que recibimos, si son simplemente como información, lo leemos y lo eliminamos. Si son alertas para informaciones que nos interesan para nuestro trabajo, nos guardaríamos en una carpeta, en un buzón, carpeta o etiqueta, como queráis llamarle, de esa actividad.